...desconcertados, sordos, buscándolos y buscándolos, bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las vergas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas, ordenando sus sueños, sus olvidos, quizá comparecientes de su muerte privada. Nadie les ha explicado con certeza si ya se fue o no, si no, si son bancatas o temblores, sobrevivientes o responsos. Ven pasar árboles y pájaros e ignoran a qué sombra pertenece. Cuando empezaron a desaparecer, hace tres, cinco, siete ceremonias, a desaparecer como sin sangre, como sin rostro y sin motivo, vieron por la ventana de su ausencia lo que quedaba atrás, ese andamiaje de abrazos, cielo y humo. Cuando empezaron a desaparecer, como en lo bases de los efectivos, a desaparecer sin últimas palabras, tenían en sus manos los trocitos de cosas que querían. Están en algún sitio, nube o tumba, están en algún sitio, estoy seguro, allá en el sur del alma es posible que hayan extraviado la brújula y hoy maguen preguntando, preguntando, ¿dónde carajo queda el buen amor? Porque vienen del odio. Por detrás de mi voz, escucha, escucha, otra voz canta, viene detrás de mi voz, viene de sepultadas bocas, y canta. Dicen que no están muertos, escucha, mientras se alza la voz, que no recuerda y canta, escucha, escucha, otra voz canta. Dicen que ahora viven en tu mirada, solténlos con tus ojos, con tus palabras, solténlo con tu vida, que no se pierdan, que no se caigan, escucha, escucha, otra voz canta. No son solo memorias, son vida abierta, continua y ancha, son camino que empieza, canta conmigo, conmigo canta. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz, que no recuerda y canta, canta conmigo, conmigo canta. No son solo memorias, son vida abierta, son camino que empieza, y que no llaman, canta conmigo, conmigo canta. Dicen que no están muertos, escucha, escucha, mientras se alza la voz, que no recuerda y canta, canta conmigo, conmigo canta. No son solo memorias, son vida abierta, son camino que empieza, y que no llaman, canta conmigo, conmigo canta, canta conmigo, conmigo canta, canta conmigo, conmigo canta.